Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno, un aguacero, lloran mis ojos como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre de mis venas Y así como crecen los arroyos, se crecen también la sangre de mis venas Y así como crecen los arroyos, se crecen también la sangre de mis venas Gracias.